Tengo que ser honesta, nos ha sorprendido a todos, de repente, digamos, la aparición, la irrupción, sorpresiva, ¿no?, de El Salvador, dentro del espacio de Juntos por el Cambio, digamos, como impulsado, quizás por algún sector. No sabemos bien cómo apareció, nos sorprendió a todos, y tengo que ser honesta que dentro del radicalismo no cayó bien, porque entendemos que no nos representa, ni representa los valores de Juntos por el Cambio, que es el frente electoral que conformamos con el PRO. Esa es la realidad. Así es que, ¿cómo va a caer, digamos, una persona que hasta hace una semana formó parte del gobierno municipal? Hombre de confianza, el sastrismo, en los últimos 12 años, y antes con el ISECHE. ¿Cómo nos va a caer? Bien, una persona que formaba parte de nuestro espacio político, que era afiliado radical, y cuando las cosas estuvieron mal, se fue con el PROECHE. ¿Qué fue el PROECHE? Vos sabés bien, apéndice del dasnebismo, y a través de ese partido del PROECHE fue electo concejal en esta ciudad. Entonces, la verdad es que, sí, causó un gran cimbronazo. Nosotros respetamos a las personas que decían acompañarlo, supongo que ha tenido consenso. Yo te puedo hablar de lo que ha sucedido a nosotros, sí, cuando nos avisaron, o cuando se rumoreaba su nombre, hasta les creíamos que eso fuera cierto. Nosotros respetamos a todos aquellos que decían acompañar esa lista. Simplemente te digo que dentro del radicalismo, y dentro de un gran parte de mis partes del PROECHE, no se sienten representados, de repente, por la candidatura a Ariel El Salvador. Que no nos puede representar alguien que hasta hace 5 minutos era parte del gobierno local. O sea, que era parte de lo que nosotros queremos transformar y cambiar. Nosotros respetamos, como te dije, a quienes decían acompañar, pero por eso mismo, como nosotros no nos sentimos representados, sentimos que Ariel El Salvador no representa los valores del espacio de Juntos por el Cambio, no los valores de la transparencia, de la honestidad, de las convicciones, de los ideales, es que vamos a armar una lista y estamos trabajando para eso. Es decir, vamos camino a una interna. Vamos camino a una interna. Viste que los radicales somos afectos a las internas.